Terremotos en Turquía y Siria Hayan muerto al futbolista Christian Atsu tras el terremoto en Hattie. El futbolista Christian Atsu fue hallado muerto bajo los escombros de su casa casi dos semanas después del terremoto que asoló el sur de Turquía y el norte de Siria, informó su agente. El internacional de Ghana, de 31 años, jugó con los equipos de la Liga Premier Everton, Chelsea y Newcastle. No se tenía información de Atsu desde el 6 de febrero, cuando el terremoto provocó el derrumbe de su apartamento en Antakya, Hattie, una de las zonas más afectadas. No hay palabras para describir nuestra tristeza, escribió en Twitter el club de la Primera División Turca Ateispor, para el que jugaba. El 7 de febrero, Ateispor informó que Atsu había sido rescatado con heridas, pero un día después esa declaración cambió. Su agente, Neana Sessier, que ha estado en Hattie, confirmó la noticia el sábado en Twitter, donde escribió, Con el mayor pesar en mi corazón, tengo que anunciar a todos los seguidores que, tristemente, el cuerpo de Christian Atsu fue recuperado esta mañana. Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por sus oraciones y apoyo. La Asociación de Fútbol de Ghana dijo que el cuerpo de Atsu había sido recuperado el sábado por la mañana después de casi dos semanas de tortura emocional. Se calcula que el terremoto y las réplicas en ambos países han dejado más de 40.000 muertos. Atsu se unió a la Ateispor en septiembre de 2022, después de una temporada con el Al-Raed, de Arabia Saudita, y marcó el gol de la victoria en un partido de la Superliga, Superliga de Turquía, el 5 de febrero. Nos entristece profundamente saber que Christian Atsu ha perdido trágicamente la vida en los devastadores terremotos de Turquía, dijo Newcastle. Un jugador talentoso y una persona especial, siempre será recordado con cariño por nuestros jugadores, personal y seguidores. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.